Hola, buenas tardes Ya regresé Maritere, vienen por ti Gracias, ese es su nombre, Maritere Se hizo popular, ¿ah? Se hizo popular Así es que ya eres Maritere Amparito ¿Sí? Tú eres Carmencita Lara Gracias, Maritere, te quiero, Maritere Maritere, te quiere, Maritere Ay, no, discúlpame, Maricalme Sí, Maritere Discúlpame, Maricalme No la desaparezcan, no la desaparezcan, no No, por favor Desaparece un ratito y vuélvela, ya Desaparece un ratito y vuélvela Discúlpame, estoy emocionada Esto ha sido extraordinario Oye, Maritere Carmencita, gracias por venir Ya No, pues, Maricarme Es que me dijo Maritere ¿Quién es Maritere? No sé quién será Pero el tema No, Maricarme le dicen Maritere Claro Además es una Carmencita Lara que realmente se parece a Carmencita Lara Tráela, tráela Ahí está Ahí está ¿Cómo se llama la señorita Maritere? Maricarme Amparito Yo apruebo la imitación Gracias Te quiero, ¿ah? ¿Cómo se llama? Armando 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 Fernando, Fernando Préntame tu mano Préntame tu mano No Desaparece Señora Linda Soy Carmencita Lara ¿Y ya recuerdas el nombre aquí de mi compañero? ¿Cómo me llamo? Fernando Armando Muy bien Ahora si quieres que te bautice con otro nombre, normal Yo no No, no, señora No me cambia el nombre Déjame así nomás Está bien Muy bien Pero nosotros aprobamos Aprobamos su imitación Disculpa Ricardo Aprobamos su imitación ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? Eso es lo que no me explico ¿Qué pasó? Usted viene a pedir explicaciones acá Claro Se ha quejado la Corte Interamericana de Derechos Humanos Sí, se ha quejado Que cada rato está que suena mi celular Y me dice ¿Qué pasó, Carmencita? Tú eras para estar ahí Bueno Diríjense al público Diga, señoras y señores Yo soy Carmencita Lara Y aquí el jurado me va a escuchar Y todo el público va a saber que yo soy Carmencita Lara Por el pedido de todos sus amigos Muy bien Bueno, yo soy Carmencita Lara ¿Dónde estarás? Sí, sí pasa ¿Qué pasó? Sí pasa, la siguiente ronda Déjame terminar Esta canción es un pedido Pero creo que la tiene que decir Con esa actitud Como que, ¿qué pasó? Déjame terminar Muy bien Yo soy Carmencita Lara ¿Dónde estarás? ¿Qué estarás haciendo? ¿Qué será de tu vida? ¿Y dónde andarás? ¿Vendrás o no vendrás? ¿Pensarás en mi honor? Siempre me pregunto así Con el llanto en los ojos ¿Por qué te habrás ido? ¿Por qué me habrás dejado? ¡Qué triste me encuentro sin saber nada de ti ¡Amparito! ¡Tanto te he querido! ¿Me sigues queriendo? ¿Cómo te extraño? ¿Cómo te extraño? No nos extrañes Porque te vas a quedar Porque no vendrás Bien sabes que mi vida es tu vida Bien sabes que mi vida es mi tu vida Es mi tu vida Es mi vida Es mi vida Eres mi vida ¿Me sigues queriendo? Maricarmen No me equivoques Por favor Fernando Gracias Muy bien ¡Qué gusto estar en su programa señora! Muy bien Señora Linda Entonces después que ya pasó Por favor diríjase ¿Con qué cámara está? Diríjase a esa cámara Y mande a cortes comerciales Un corte y ya regresamos con Yo soy Mi programa Mi programa Muy bien Bienvenida a la siguiente ronda Nuevamente Yo también los quiero mucho